Vamos entonces, eso, aquí está una vez más, con la bendición del papá Dios, amanecer a un tiro de chullas, y nuestra chiquita cordillera. Paca, paca, venga el agüero, porque cantas tan temprano, sabiendo que estoy durmiendo, en los brazos de tu amado. ¡Eso! Pichu y chen, cama, precioso, porque cantas tan temprano, sabiendo que estoy durmiendo, en los brazos de tu amado. Pensarás que estoy durmiendo, pensarás que estoy durmiendo, no soplio, ni tengo pena, mejor vida estoy pasando. ¡Vamos! Eso Ahora sí Dale, 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 dale Eso, qué bonito Qué bonito Chimaichi, chimaichi Así como lo querías tú Y que suene el retorno Qué bonito Ata Arriba la familia Moreno Robles Gracias la familia Moreno Robles Qué bonito, qué bonito Vamos señor Buenarico Moreno Aureo Feliz cumpleaños Sí Ay palomita, paloma Pero la blanca del campo Cómo no más te dejaré Cómo no más te olvidaré Esos dos ojos me matan Esos dos años me teman Quererte fue mi delito Amarte fue mi perdición Ay, ay, ay Oye Canciones de la tierra El ritmo de la tierra Paloma Palomita blanca Si tú me quieres, Cholito Si tú me amas, me grito Salo un momento a tu puerta Para decirte la verdad Esos dos ojos me matan Esos dos labios me matan Esos dos labios me matan Quererte fue mi delito Amarte fue mi perdición Así, así Oh, no ent Pero el ritmo de la tierra Ay, ay, ay TVERSS El ritmo de la tierra Boca40 Abre ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Arriba nuestro Chimaichi! ¡Eso, es, es, eso sí! ¡Sigo disfrutando! ¡La familia Moreno Robles! ¡Qué bonito! ¡Te goza, te goza y te quedes con la otra! ¡Claro! ¡Y me dicen que soy caranista, muchacha alegre soy! ¡Me dicen que soy caranista, muchacha alegre soy! ¡Eso es cierto, lindo Cholito! ¡Tienen toda la razón! ¡Eso es cierto, lindo Cholito! ¡Tienen toda la razón! ¡Eso es cierto, lindo Cholito! ¡Tienen toda la razón! ¡Eso es cierto, lindo Cholito! ¡Tienen toda la razón! ¡Vamos! ¡Eso es cierto, lindo Cholito! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Viva la cervecita! ¡La rica chucho también! ¡Viva el santo! ¡Viva la fiesta! ¡Alegría sin igual! ¡Viva el santo! ¡Viva la fiesta! ¡Alegría sin igual! ¡Viva el santo! ¡Viva la fiesta! ¡Alegría sin igual! ¡Alegría sin igual! ¡Viva el santo! ¡Viva la fiesta! ¡Alegría sin igual! ¡Alegría sin igual! ¡Paulino Sánchez! ¡Amanecer Andino de Chulla! ¡Qué buena, qué buena! Solo por tu santo de nyañao-i Baila con tu cana mista Solo por tu santo es un bonzúa Goza con tu cana mista ¡Viva el santo de nyañao-i Baila con tu cana mista Solo por tu santo es un bonzúa Goza con tu cana mista Enamorarse de un ancallino es para perder la cabeza Enamorarse del cusqueñito es para perder la cabeza Enamorarse del huancallino es para perder la cabeza Enamorarse de un ancallino es para perder la cabeza Es, 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 eso Y mañana, mañana me voy a ir Pasada, pasada me voy a ir Con esa, con esa te quedarás Con esa sonza te quedarás Mañana me voy a ir Pasada, pasada me voy a ir Con esa, con esa te quedarás Con esa misma te quedarás Ahora Vamos chinita, portillerana La familia Moreno rompe, se abrió, abrió Eso Que Dios lo bendiga, señor Ultarito Gracias por la invitación Y porque el Chimaichi está de moda, lo bailamos, lo cantamos Y dice Baila, chimaichi, baila, lo 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 bail Chimaiche, chimaiche, baila no ya, es la temática, o sea, no ya. ¡Esta es! ¡Eso! Lo bailas tú, lo bailo yo, lo baila el Perú, lo vas a ver el mundo. Nuestro Chimaichi está de moda. ¡Eso! ¡Pasa la voz! ¡Córrelos! ¡Amanecer Andino de Chullas! ¡Con nuestro director, Paulino Sánchez! ¡Vamos, Chinita Cordillerana! ¡Así, así, así, así! ¡Siempre agradecidos con usted y nuestro público maravilloso! ¡Gracias por esa alegría! ¡Por siempre estar ahí pendiente! ¡Con tus artistas! ¡Eso sí! ¡Rico nomás! ¡Gracias a la familia! ¡Moreno Robles! ¡Muchas gracias! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y como a Dios me los bendí! ¡Aca de ustedes! ¡Y a seguir adelante! ¡Eso! ¡Así! ¡Somos, somos! ¡Amanecer Andino de Chullas! ¡Qué buena! ¡Se acabe, se acabe, se acabe, se acabe! ¡Y nos volveremos! ¡Claro! ¡Vamos, papá! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Qué bonito serán los pilastas! ¡Jolino Sánchez! ¡Tiempo de amanecer Andino de Chullas! ¡Jolino! ¡El cochabariquino! ¡Andy Jiménez! ¡Sí! ¡Lo vamos zapateando! ¡Lo vamos gozando! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Sí! ¡Pura carana! ¡Puro vacilo! ¡Oye, qué buena! ¡La familia! ¡Marela Robles! ¡Jujú! ¡Pá! ¡Échale, échale! ¡Así, así, así! ¡Amanecer Andino de Chullas! ¡Vamos, Virginia! ¡Luisa! ¡Empelatriz! ¡Elisa! ¡Sandra! ¡Y Holanda! ¡Y Rigoberto! ¡Vamos, la familia! ¡Marela Robles! ¡Agradecido por ustedes! ¡Gracias, señor! ¡Ultarico Moreno! ¡Abrego!